2019. Se produce el último avistamiento del lobo de Asiria en los Pirineos tras varios avistamientos de él ocurridos desde 2014. 2022. Ocurren muchas desapariciones sin explicación en toda Asia. 2024. Las desapariciones sin explicación llegan a Europa y América. Actualmente hay unas 400.000 personas desaparecidas. 2027. El número de desaparecidos sigue subiendo, mientras que las desapariciones ya llegaron a África. Mientras ocurre esto, hubieron personas que decían que veían varios lobos, que eran iguales que el lobo de Asiria, algunos incluso con cachorros. Empiezan a haber protestas contra los gobiernos por no tomar cartas en el asunto sobre estas desapariciones. 2030. Hay unos 20 millones de desaparecidos en todo el planeta, y siguen subiendo. Las protestas contra los gobiernos también suben. La ciencia ya ha confirmado que el lobo de Asiria se reprodujo después de su último avistamiento, y ha formado una nueva subespecie de lobo, el Canis Lupus Asirius, con unos 5.000 ejemplares que migraron y llegaron a todo el mundo. 2033. La ciencia ha investigado más sobre esta nueva subespecie, y parece que ha avanzado tecnológicamente, debido a las manos que tienen en sus patas. Han empezado a crear casas, herramientas, materiales, esculturas, y más cosas que hacen solamente los humanos, pero sin dejar de lado su biología lobuna. Los científicos están preocupados por saber a dónde llegará esta nueva subespecie. 2035. Ya hay 1.200 millones de desaparecidos, y el número de desapariciones sigue subiendo, aunque ahora no mucho. Aún siguen subiendo las protestas contra los gobiernos. La ciencia sigue investigando sobre esta subespecie, y cree en sacar una conclusión sobre las desapariciones. Esta subespecie es anti-humana, y ha intentado crear una guerra contra los humanos, sin nosotros saberlo, haciendo desaparecer a la humanidad como parte de esta guerra. 2036. La subespecie ya ha llegado a la escritura, y se están descubriendo sus escritos, ya sea a base de que se descubren por casualidad, o que ellos mismos los mandan. La mayoría suelen ser escritos sobre la vida cotidiana, escritos comerciales, escritos misántropos, escritos literarios, escritos sobre las desapariciones, escritos religiosos, etc. Todos los escritos hacen referencia a un gran líder, el cual se cree que es el lobo de Asiria. 2038. El número de desaparecidos ha llegado a los 2.000 millones, y finalmente los gobiernos han decidido tomar cartas en el asunto con esta subespecie, declarándole la guerra. Ha empezado finalmente una guerra decisiva para esta subespecie. luego no hay que se establecer, lebo en Amin. ossgecias cl ejemplo de condenses escritos, ya no hay alguna forma pausa después bits, sobre todo esto aquí,